A la parte de las huertas de Ayón, a la espalda del acantilado está la Cruz del Cóndor, o Chaglia. Las huertas de Sangalle y Sajerja dentro del cañón, otrora productor de naranjas, lima dulce, sidra, limones y otras frutas. Al frente Cabanaconde, enclavado en el margen izquierdo del cañón más profundo del mundo, el Colca. Tierra de la dama de Ampato, Juanita, y tierra del maíz Cabanita, en este hermoso pueblo se realizará a partir de hoy, la fiesta de la Virgen del Carmen, sus devotos, la familia Vegaso Feria y hermanos Guerra Aragón. Estamos dentro de la capilla de la Virgen Asunta, viendo la santa imagen, viene a nuestro recuerdo, que hoy ya no se festeja su fiesta, que se efectuaba en Corpus Christi. La Virgen visitaba la iglesia, donde permanecía ocho días, y en la octava se volvía a traer nuevamente a su capilla, donde permanece todo el año, como hasta hoy. En esa fiesta había muchas danzas, y podemos recordar algunos, como el anlaco, el chulchutuzo, y también los botos. Hoy estas danzas y la fiesta, quedan solo en nuestro recuerdo. Hoy, 14 de julio de 1996, al frente tenemos el señor Ricardo Vegaso y su querida esposa, la señora Rosita Feria. Ellos, de tan lejos, han venido a rendir un homenaje a la Santísima Virgen del Carmen, en Cabanaconde, y van a realizar su fiestita con toda devoción. Aquí lo vemos a ellos acompañados, rodeados de todas sus amistades, familiares, todos, que han venido a acompañarlo al inicio de la fiesta, en este lugar del canto del pueblo. Quisiéramos preguntarle al señor Ricardo y la señora Rosita, ¿cómo se sienten en este momento al iniciar esta fiesta? Bueno, si le digo cómo me siento, no me va a creer, pero me siento encantadísimo, me siento muy feliz, me siento alegre, y bastante lleno de toda esta energía, de toda esta gente que está a mi alrededor, que realmente nos aprecia, nos estima, a lo cual agradezco sinceramente a todas las personas que nos están rodeando aquí, en especial a mi gran amigo Hipólito Miranda, y su familia, su digna esposa, que anda por allá, sigue trabajando todavía, que nos están haciendo esta bonita invitación, este bonito gesto, a lo cual agradezco de todo corazón, y de la misma forma, quiero agradecer a ustedes, por darme esta oportunidad, de dirigir unas palabras, para su grabación. Gracias. A ver, también queremos escuchar también las palabras de la señora Rosita. Bueno, en este momento muy buenas noches con todos, y gracias, señor Cruypuno, por darnos esta oportunidad, para poder saludar a todos mis paisanos, familias y amistades. Yo en este momento me siento bastante feliz, me siento bastante emocionada, porque me veo con tanta gente, con tanta familia, y me encuentro aquí con mi padre al lado, y agradezco de todo corazón a todos, a Hipólito, a su esposa, a esta recepción que nos está dando, sinceramente, no tengo más palabras que decir, y agradezco de todo corazón a todos, y por favor, como ahora que nos está acompañando también, así queremos que también nos acompañe, del 14 al 18, y es nada más por decir, gracias a todos. Bueno, a ustedes, la Santísima Virgen les derrame las bendiciones, y que la fiestita lo realizan, conforme ustedes lo han decidido a hacerlo. Felicidades. Gracias. Aquí tenemos también presente a don Jacinto Feria, padre de la señora Rosita, quien también está acompañando a la iniciación de esta fiesta. Don Jacinto, quisiéramos saber cómo se siente en este momento, don Jacinto. En primer lugar, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, y a la Virgen María de Carmen, Madre de Dios. Él nos está reuniendo en este, en este momento a todos nosotros, con la finalidad, de que todos nosotros, unidos, entreguemos nuestro corazón a Él, porque Él es el único que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por mediante de Él, estamos también todos juntos aquí con Vida Salud, y Dios quiera que también al otro año, como esta fecha, también estemos todos unidos y juntos. Gracias a Él. Él es el único que nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Él es el único que, quien, es dueño de todas las cosas. Nosotros todos tenemos prestadito. Él nos está dando, y a veces nos quita, y a veces nos da. ¿Y para qué? No nos quite, y tengamos toda la bendición de Él. Tenemos que estar junto a Él, y Él junto a nosotros. Gracias a Él, por Él estamos en este momento. Y agradezco profundamente a todos ustedes que están aquí unidos, rodeándonos a todos nosotros. Dios sea bendito, Dios sea muy bueno, y los bendiga a todos ustedes. Estaremos todos unidos y juntos, desde esta noche hasta el 18, y que Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Señor Coripuna, Coripuna, de su amabilidad que me ha brindado para poder expresar mis sencillas palabras. Gracias. Bien, al frente vemos a don Ricardo, acompañado del señor Miranda y su querida esposa, quienes se han hecho presente con su cariño, y aquí ellos lo están haciendo esta invitación al iniciar esta fiesta. Quisiéramos escuchar sus palabras. ¿Cómo se siente en este momento? Bien, Señor Coripuna, como es de conocimiento de todo el pueblo en general, de toda la provincia y de nuestro departamento, la Virgen del Carmen es patrona de este hermoso pueblo de Cabana Conde. Es de esta manera que damos inicio a esta fiesta, y por este motivo le deseo acá a mis amigos Ricardo Vegaso, su esposa Rosa Feria de Vegaso, éxito en su devoción. Nosotros simplemente hemos venido a ser un complemento de su devoción, con una pequeña recepción, que lo hacemos de corazón, esperando que sea de su agradecimiento. También agradezco a todo el público en general que nos acompaña acá, por habernos visitado y haber honrado con su presencia, para que esta fiesta patronal sea un éxito. Y a usted, Señor Coripuna, le deseo éxito, porque usted es la persona que lleva a la casa de cada uno de los cabanacondinos, por más lejos que nos encontremos, siempre lo vemos su trabajo, y le deseo mucho éxito, Señor Coripuna. Hasta luego. Las palabras de su querida esposa, del Señor Miranda. Gracias, Señor Coripuna. Yo aquí estoy junto a mi tía, a mi tío, invitando una pequeña recepción, y agradezco a toda la gente que nos está acompañando, y espero que terminemos así todos los días, hasta el 18. Gracias. Al frente también tenemos los hermanos Guerra Aragón, toreros de 1996, a la iniciación de la fiesta acá en el canto. Están acompañados de todos sus familiares, amistades, que han venido a acompañarlo, ¿no?, y están honrando con su presencia. Nosotros quisiéramos saber cómo se sienten en este momento reunidos acá con todas sus amistades. Quisiéramos escuchar tus palabras. Gracias. Señoras y señores, muy buenas noches con todos. ¿Se escucha o no? En este momento me siento tan orgulloso al estar acompañado de toda mi familia y del pueblo. Espero que esta fiesta que hemos organizado el quien habla y mi hermana sea para el grado de todos ustedes. La fiesta es para grandes y chicos, sin distinción de raza. Esperando que ustedes me acompañen hasta el final de la fiesta. Ustedes saben muy bien que la fiesta dura cuatro días. En los cuatro días quiero ver a todos ustedes acompañándonos. Es cuanto quería decirle a todo el público y a toda mi familia. Muchas gracias. Quisiéramos escuchar también las palabras de su querida hermana, la señora Juana. Bueno, yo ratifico las mismas palabras de mi hermano. Yo estoy muy contenta y agradecida con toda esta familia que me acompaña y en especial de todos mis primos y hermanos, sobrinos y en especial a la señora Nieves Jiménez que se ha dignado a brindarme una recepción aquí como es de costumbre. Espero de que todos estén bien atendidos. Y muchas gracias. Bueno, ustedes Dios nuestro Señor y la Santísima Virgen les colme de bendiciones y que la fiesta lo realicen con todo éxito conforme ustedes lo han deseado. Muchas felicidades y muchas gracias por sus palabras también. La familia Jiménez Mendoza quienes se han hecho presente con su cariñito en esta noche que le han dado esta recepción a los toreros don Marcelino y su hermana señora Juana. Quisiéramos escuchar sus palabras cómo se sienten al haber ofrecido esta invitación. Bueno, nos sentimos muy honrados al ser escogidos y al ser partícipes de toda esta gran fiesta que reúne a toda la gente de este lindo pueblo y que es muy especial para todos como es para mi mamá como para mí y para toda mi familia. Que todos la pasen bien y que todos gocen de esta fiesta. Paulita, discúlpame hermana linda, humildemente te ofrezco este poquito. Ojalá que sea para tu agrado, ¿tú sabes, primera vez? Estoy muy agradecido, hermanita. Discúlpame, Paulita, yo de todo corazón humildemente te ofrece. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Y hermanita, ojalá. Lo mismo, le agradezco a su hijo. Usted, señor. Muy amable. Usted. ¡Gracias! 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 El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con todos los Espíritus. Queridos hermanos, con gran alegría y gozo celebramos este día en el cual celebramos la solemnidad de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Esta Santa Misa es ofrecida por sus devotos, el mayordomo don Hugo Vilcafe y su señora, el señor Torero, Vegaso Feria y también nuestro hermano Torero, Guerra Aragón. Señor, vamos a celebrar esta Santa Misa pidiendo a Dios y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que bendiga y proteja de todo mal a todos los hijos de este pueblo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra fe, vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Gracias. 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 Queridos hermanas, que la Virgen María los proteja de todo mal y siempre les conceda su bendición. A las donaciones que hicieron llegar nuestros hermanos de diferentes lugares, hijos de Cabana Conde, el anda que ha aportado a nuestra madre, la Virgen del Carmen, ha sido donado el año pasado mediante su devoción por nuestra hermana Justa Feria. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya esta tarde! ¡Ya esta tarde! La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad bastante orgulloso, bastante orgulloso me siento feliz me siento feliz por querer a toda mi familia a todos mis hermanos más que nada distingo a la familia Sánchez provengo de esa sangre que por mis venas también corre la sangre Sánchez y espero que todo esto sea pues de satisfacción de todos de todos, de todos y la fiesta es para el pueblo la alegría para el pueblo todos bailemos con bastante comportamiento bastante alegría, felicidad y amor a bailar como se hizo y gracias a mi señora a ver señora ¿cómo se siente? ¿contento? bastante emocionado no pensé que iba a ser esta gran fiesta así como la estemos haciendo en realidad me ha ayudado mucho también mi hijo hijo sobrino que acaba de decir el mayor quien se considera como mi hijo puesto que yo he criado yo desde muy pequeño ha traído policía nunca se ha visto esas cosas acá de tal manera pues estoy contento creo que ha hecho una buena fiesta espero que el público que esté contento también pues esto que puedo decir gracias a ustedes y al pueblo gracias Marcelino nuevamente muchas gracias no pensé a hacer tanta recepción que la gente que me ha hecho usted sabe que soy una descendencia de humildes de padres humildes y pienso que mi nueva generación va a ser mejor hoy en día ya tengo un hijo mayor no le habré parido pero lo he criado y ese es mi hijo hermana estoy viendo aquí te están regalando el señor es un artesano muy codiciado a ver hermano quisiera tus palabras por lo que estás entregando en este momento ¿qué te parece? estoy dando un recuerdo a un artesano como dijimos ¿podrías tirarlo? tus palabras hermana quiero que me ayudes a presentar lo que te he ofrecido con todo corazón de que si somos fieles a ella ella nos da tantos milagros pues sigamos adelante y siempre devotos a ella ¿no? todos se supone por la Virgen del Carmen venimos de tan lejos y es maravillosa la Virgen del Carmen y por eso estamos acá y con mucho cariño por mi prima que ganado bravo en la plaza de Hacho del lado de la señora Rosita Feria aquí vamos a hacer una entrevista al señor Vicente Castelo el Pajo quisiéramos que nos diga don Vicente ¿qué tal ganado bravo ha venido de la parte de abajo y si todo el ganado ya llegó? todavía falta todavía falta dos partidas de ganado falta todavía llegando que se llama de Mujumpampa Pungo todavía falta falta también parte baja falta todavía Chalajalero y todo aquello falta se llama Cachopampa en todo falta todavía ganado entonces todavía dos partidas después llegando ahí se verá ganado cuánto tengo muy bien don Vicente pero acá entre el grupo de ganado que estamos viendo acá al frente ¿hay buen ganado bravo? sí sí tengo ganado lo que estoy viendo incapacidad pero no digo las verdades nadie se avisa ninguno cuál es más bravo cuál es más pero con el cual tengo ganado bravo acá está presente un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Salgan, chiquitos de ahí! ¡Salgan, chiquitos de ahí! ¡O se va a asustar el ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás bien parado? ¿Estás bien parado? ¡Párate de atrás de mí! ¡Niño, muño! ¡Párate de atrás de mí! ¡Qué hijo que decía! ¡El único! ¡Dos viejos! ¡Nada más! ¡Tienes al знаем! ¡Buenas chico, buenas! ¡Lo cagás! ¡ progresses! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toro sí, voy! ¡Bueno! ¡Astos! ¡Esta! ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!